patrones que debes conocer atacando a los peones del ala de dama existe un adagio de tarras que dice un caballo en el borde etcétera ha sido a menudo adaptado por otras personas pero te diste cuenta de que por ejemplo un caballo en a5 puede ser una pieza formidable en muchos casos de hecho parece que hay más excepciones a esta regla de lo que se podría pensar veamos este ejemplo donde donde las negras ubican un caballo en a4 y presionan considerablemente al enemigo comenzó esta partida con e4 e6 una defensa francesa de 4 de 5 caballo de 2 variante tarras que fue respondida con la activa c5 e por d5 e por d5 caballo de g a f3 caballo f6 alfil b5 jaque alfil d7 alfil por d7 jaque caballo de b a d7 enroque alfil e7 d por c5 caballo por c5 ha parecido una estructura donde las negras tienen un peón dama aislado que le da cierta actividad en el medio juego en el final puede ser una debilidad continuemos con la jugada caballo b3 del blanco caballo de c a e4 este es uno de los puntos fuertes del peón dama aislado donde el caballo se ubica en esta molesta casilla caballo b a d4 dama c8 alfil e3 enroque dama d3 torre e8 torre de a a d1 a6 caballo e2 alfil c5 alfil por c5 caballo por c5 dama d2 caballo a4 aquí tenemos una estructura de peones diferente ahora el caballo no controla las casillas del del lado del centro sino que ataca al peón de b2 atando así una pieza blanca a su defensa ahuyentar el caballo por medio del avance del peón a b3 le permitiría ocupar la casilla c3 con el caballo una estructura de peones con b2 y c3 como ocurre en la partida puede enfrentarse a un problema similar incluso hasta el punto de perder un peón en c3 las blancas continuaron con c3 b5 caballo de e a d4 dama d7 torre de f a e1 la línea para desalojar el caballo con b3 sigue el posible salto del caballo a e4 con lo cual el peón de c3 caería por lo tanto torre f a e1 caballo e4 dama c2 torre de a a c8 dama b3 g6 caballo c2 caballo de a c5 torre por e8 jaque dama por e8 dama por d5 caballo por b4 por b4 ba4 b4 caballo b4 torre d locals por b4 caballo de b4 caballo de b4 caballo de b4 torre e7 torre d7 torre ae8 jaque rey g7 y torre c8 las negras han ganado un peón y tienen una posición bastante difícil los caballos negros ahora siguen danzando en el centro y tratarán de materializar lo más rápido posible el peón extra que poseen caballo d3 ae4 caballo e5 torre d1 jaque rey h2 caballo por f2 las negras han ganado un segundo peón g4 qué ocurre aquí las negras podían haber perdido el caballo de c5 pero observemos qué podía ocurrir en ese caso que el blanco lo capturase si en lugar de g4 se captura el caballo con torre por c5 sigue torre h1 jaque rey g3 y caballo e4 jaque doble perdiendo la calidad y por supuesto la partida después de la jugada g4 continuó con caballo dc ae4 torre c7 torre d2 caballo por f7 caballo por g4 jaque rey g1 rey a f6 caballo por a6 y ahora caballo e3 con lo cual las negras abandonaron existe una posibilidad de mate en esta posición pasemos entonces a otra partida para disfrutar y al mismo tiempo comprender la ubicación de un caballo en la banda del tablero pero igualmente favorable en esta ocasión las blancas inician el juego con caballo f3 y serán las que ubiquen su caballo en a5 molestando al contrario caballo f6 c4 c6 caballo c3 d5 d4 g6 alfil f4 alfil g7 e3 se ha planteado una defensa grunfer variante schlester que comenzó por una defensa eslava el blanco ae3 recibió como respuesta la natural en roque h3 dama b6 y dama b3 se han cambiado las dama con dama por b3 a por b3 alfil f5 caballo d2 caballo db a d7 g4 alfil e6 alfil g2 h6 rey e2 en estos casos que hay un medio juego sin dama el rey puede permanecer sin peligro en el centro del tablero las negras para movilizar su torre de a8 juegan a6 alfil g3 caballo b6 c5 caballo db a d7 y b4 despejando el camino para el caballo que llegue a 5 después de caballo b3 y a 5 presionando sobre el peón de b7 por lo tanto las negras continuaron con caballo h7 caballo b3 y f5 buscando algún contrajuego en el ala de rey pero siguió g por f5 g por f5 y caballo a5 aquí el caballo coopera perfectamente con el alfil de g3 el peón de b7 no puede ser protegido de una manera normal si el alfil de casillas blanca hubiera estado por ejemplo en c8 y digamos la torre de a en e8 entonces el caballo de a5 habría sido mucho menos fuerte e inútil su trabajo en esa posición por lo tanto después de caballo a5 las negras se ven forzadas a jugar torre a7 defendiendo el peón de b7 las negras probablemente no vieron venir la siguiente jugada o habrían optado por una jugada como alfil f7 y si caballo por b7 entonces un contrajuego central por medio de e5 esa hubiera sido una alternativa interesante pero ellas no vieron lo que venía a continuación después de torre a7 el blanco jugó b5 y de esta forma se desdobla el peón y la actividad en el ala de dama se hace muy fuerte de momento se está amenazando el avance del peón a b6 atacando la torre capturar el peón de b7 por lo que las negras jugaron f4 en caso de jugar a por b5 entonces seguiría la jugada caballo por c6 torre por a1 caballo por e7 jaque rey f7 y torre por a1 después de rey por e7 alfil d6 jaque rey f7 alfil por f8 caballo de h por f8 y torre a7 la posición de las blancas es ganadora caería el peón de b7 está atacado el de b5 y el de d5 por lo tanto perdida esta posición por lo tanto ellas intentaron algo en el ala de rey con f4 pero de nada vale el blanco jugó una demás iniciativa con alfil f4 pero sin embargo también era válida alfil por f4 después de este movimiento atacando el peón de e7 c por b5 caballo por d5 f3 jaque alfil por f3 torre por f3 caballo por e7 jaque rey f7 y rey f3 caballo de a f6 y d5 aquí ya podemos decir que todo ha terminado caballo por d5 caballo por d5 alfil por d5 jaque e4 alfil e6 torre de a a b1 caballo g5 jaque rey e3 y las negras abandonaron debido a la calidad y un peón de menos que tiene espero que hayan comprendido bien este tema que no siempre un caballo en la banda del tablero es malo como sentenciaba el gran maestro que mencionamos al inicio así que tenganlo siempre presente mientras que el caballo en esa banda del tablero esté obligando a su adversario a ocupar posiciones defensivas incómodas como este ejemplo que acabamos de ver sin más como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con boudy chao